Los jóvenes de 12 a 17 años ya pueden recibir la vacuna anti-COVID. Desde hoy, desde hoy, pueden recibir ya la primera dosis de esta protección contra el coronavirus. Recuerde, deben ir acompañados por un adulto. Yo inicio la vacunación para menores de edad en Oaxaca. Jóvenes de 12 a 17 años, con y sin morbilidades, acudieron al Hospital Militar de Santa María Xcotel, en el Valle Central del Estado, para recibir la vacuna anti-COVID. Los jóvenes menores de edad, acompañados de sus padres, esperaron su turno para que les aplicaran la primera dosis. La jornada continuará este 5 de mayo, en el Hospital Militar, ubicado en la carretera internacional Cristóbal Colón 2341, en Santa María Xcotel. Cabe señalar que la dosis para esta jornada de vacunación a menores de edad es de la farmacéutica Pfizer. De igual manera, se aplicará la primera dosis, segunda dosis y refuerzo a personas de 18 años en adelante. Para la aplicación del biótico, es indispensable presentar el formato de vacunación, que se puede descargar en www.vacuna.salud.gov.mx. Para las noticias, Franco Arteaga.